que el paris saint germain ha cerrado uno de sus mejores mercados de fichajes eso ya no queda dudas con los cuatro refuerzos hasta ahora la plantilla parisina tiene nombres de sobra para perfilarse como uno de los favoritos para llevarse la uefa champions league de este año por ello te traemos cómo sería la alineación de los parisinos con sus refuerzos de verano pochettino tiene un lindo dolor de cabeza para armar un equipazo de ensueño la primera alineación la da la cadena vein sport aquí ponen a donnarumma en la portería quien está teniendo una gran eurocopa con italia marquinhos la flamante nueva contratación ramos y kim pembe hacen la línea de tres de la saga por la banda derecha tenemos a hakim y que costó 70 millones y de seguro buscará un sitio en el equipo berratti vaynaldon y bernat en la media y maría neymar y mbappé cierran con broche de oro el once de ensueño que ha logrado armar el parís saint germain para esta temporada otra posible alineación sería con keilor navas el dueño de la portería parisina hasta ahora hakim y de lateral derecho marquinhos ramos y kim pembe o también puede ser michel baker en la saga en la mitad repetimos con berratti vaynaldon pero esta alineación podremos a leandro paredes en la mitad arriba si creo que no hay discusión y maría neymar y mbappé ya como los ubique es cuestión de pochettino poniéndonos pesimistas en caso de una salida de mbappé pochettino contaría con icardi ya vimos una de las opciones en la semifinal pasada cuando alineó en la delantera de maría neymar e icardi como nueve en el área a falta de mbappé por lesión otra alineación que esta vez nos da el diario el equipo forma con donnarumma en la portería marquinhos sergio ramos y kim pembe en la saga en la mitad pondría a hakim y vaynaldon paredes berratti bernat una línea de cinco que la puede dibujar como pochettino quiera y mbappé y neymar haciendo dupla en la delantera parisina futboleros así es la poderosa alineación que el parís saint germain puede armar para esta temporada obviamente todavía hay jugadores como sarabia andele herrera dragslet weyed yaló dakba danilo pereira entre otros que no se han tomado en cuenta ese dolor de cabeza se lo dejó para pochettino que sabe del asunto ustedes cómo armarían su once ideal para este parís saint germain plagado de estrellas háganmelo saber aquí abajo en los comentarios los vamos a estar leyendo atentamente